Porque pobre soy, tú no me puedes querer, culpable yo no soy, también rico quiero ser Te dicen que no me quieras, y que los pobres no valen nada Pero no olvides mujer, que los pobres también aman Soy un pobre diablo, y así te amo Y así te amo, siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo mami, y así te amo Y así te amo, siendo un pobre diablo